Música Uff, estos calores van a matar a uno Ay Dios Santo, Jehová Pensé que lo habían contado porque aquí no se espalda el teléfono hace mucho Si Oh, el compa Compadre Pase para acá, compadre Gracias, compadre Pase para acá, ¿cómo estamos? Ay, 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 ay No me digas que esa es la hijada Ay, miren, que grande está, compadre Pese la mano a su padrino Es un padrino Dios te bendiga, mi amor Tú sí estás grande y elegante Estaba con una mujercita allá, mi hijada, carame ¿Cómo se está cortando en la casa? Bien, padrino No, es que tú tienes buen ejemplo, compadre Mira, no es porque está ahí presente El compadre es una persona que le pese el rodo de pantalón Yo recuerdo cuando estaba pequeño Que el compadre era bien travieso Ese, ese, ese Esa, 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 esa Esa, esa Compadre Pues nada ¿Y cuándo se van? No, 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 compadre A raíz de eso Yo, pues, pues Le traje la hijada Sí, sí, sí Usted sabe que Sí, sí, dígame ¿Cómo le explico? Compadre Ella le explica Porque ella está grande Yo tengo que llegar a ser una diligencia Ella se encarga de explicarlo ¿Está bien? Sí, no, no Pero ven acá Siéntate ahí, mi hija Siéntate ahí Copa, copa Cualquier cosa yo le guarde ¿De comer el desayuno por ahí O le preparamos algo aquí? No, no, prepárenla aquí Ah, ok, ok Bien, bien Esa es pinta Sí Pues sí, mi hija Ven, ven cómo usted está yendo, mi niña Esto está muy grande Gracias a Dios Sí ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Padrino Usted sabe que yo voy para el colegio este año, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí Tu papá nunca se ha dado cuidado con eso Mira, déjame decirte Que padres como tu papá En este tiempo casi no hay Nunca se ha dado cuidado con que ustedes vayan al colegio ¿Y cuál es la situación? Bueno, yo nunca he faltado al colegio Pero este año ¿Pero este año qué? Es que mi papá no tiene dinero Para comprarme lo que yo necesito Bueno, yo sé que la situación está un poco difícil, tú ves Pero él algo hará Pero de todas maneras, tú eres mi ahijada Y no es verdad que un QTH como ese Yo no lo resuelva Porque tú No, no, no Si te falta cualquier lápiz O cualquier chancletico o algo Yo a lo mejor puedo hacer un esfuerzo Y para que tú no pierdas tu colegio Cuenta con tu padrino Tú sabes que tú cuentas con tu padrino No, padrino Ahora no hay cuaderno Ahora es el laptop Ahora es tablet y todo eso ¿Table y laptop y toda esa cosa? ¿Y qué es lo que tú vas a estudiar? ¿Para ingeniería nuclear? Más de respeto, eh? ¿Tú ves en la cara? Un aumento que por el asunto de la pandemia Viene siendo ahora más que un bachillero No, padrino Yo no le puedo usar eso a usted ¿Qué van a pensar los otros? ¿Que una hija a la suya tenga una escuela pública? Bueno, que piensen lo que quieran Realmente porque Mira, hay que ser humilde en la vida ¿Tú entiendes? Sí ¿Sí? Oh, compa ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo listo ya? Sí, sí, sí Y de verdad Cualquier cosa, compa Ella también necesita un iPhone ¿Oh, necesito un iPhone? Sí, sí, sí Ay, también igualito La sobrina y yo ¿Qué joven? Necesitamos un iPhone Que lo vamos a conseguir algún día Compadre, tranquilo Que ella siempre le va a explicar Cómo está yendo en el colegio Por su besábame ni eso No, no se preocupe Que ella también le va a explicar Lo que yo y yo hablamos Es broma Explícale a tu papi, oíste Cuídense por ahí Pero y este tipo Él cree que por un chín de agua Que yo le eché a su hija Ya me tengo que echar Todo su problema encima ¡Fao! A mis hijos le estoy dando clases Yo mismo Para no tener que mandarlo al colegio El comando es de guerra En la calle no coge esa El comando es de guerra Y le gusta patrullar Se la busca aquí Se la busca allá Él se sabe cuidar